Pido permiso, señores, pa' presentar a un amigo de Culiacán, Sinaloa, de esas tierras El nacido, Salvador, así es su nombre, López le entra en su apellido Tiene más vidas que un gato, a traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra, en el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre, con suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho, a su mamá le decía No más que crezca poquito, te van a tener envidia Al parecer lo cumplió, porque le cambió la vida Israel, su hermano, dice, por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte, algo soy el primero Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo Trae una súper bonita, con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar, aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan, las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos, pa' lo que ya va a conocer Ella me está desprezada, con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho, el miedo lo desconoce Ya me voy a retirar, del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen en tierras de Culiacán Tecnoake El de los hombres que nacen en tierras de logra La tiếngan El de los hombres que nacen en tierras de alumnilla Cualquiera Y admits El de los hombres que nacen en tierras de su mano